Bueno, pues, 7.15, qué puntuales. Y la lluvia encima, ¿no? Ya sé, creo que estuvo bien el plan B, bien implementado. Tenemos un plan A, que era estar en Arlecta, muy a gustos y concentrados y disfrutando de una buena charla, pero yo creo que no iba a pasar eso. O sea, íbamos a estar todos estresados y la verdad, optamos por el plan B. Así que, bienvenidos a nuestras oficinas. Es el estudio de Tres Arquitecturas. La verdad, estoy muy agradecido con la oficina, que nos prestaron el espacio, que es parte de nuestro espacio, pero al final somos un grupo y lo pusimos en la mesa. Bienvenidos, están en su casa. Creo que es una muy bonita casa de Pedro Castellanos, de 1930. Entonces, pues, todos los días hay una cátedra que por ahí están ocultas, ¿no? Esas cátedras de los arquitectos en este tipo de fincas que, bueno, qué te digo a ti, Luis, con Aranguren, ¿no? Supongo que debe ser un placer trabajar y vivir ahí. Muchas gracias por estar aquí, la verdad, estoy muy emocionado y me gusta compartir. Nunca trato de no preparar un guión y decir que voy a… no trato de programar lo que voy a decir, la verdad es que lo invento y trato que sea muy natural. Y la verdad, estoy muy contento de tener este panel de lujo, de estar compartiendo ideas y sobre todo estas ganas de hacer arquitectura y de compartirla, ¿no? De poder estar aquí con nosotros. Bueno, pues, voy a presentarlo rápido, ya todo el mundo lo conocemos, pero empezando por Maggie, Maggie Peredo, arquitecta increíble amiga y la verdad, muchas gracias, Maggie, por estar acá. Manuel Cervantes, por el que estamos acá, por la publicación y Salvador Macías. Pues, está muy fuerte el panel, ¿verdad? Muy… está el frente, el frente está… está sabroso. La verdad, pues, contentos, saben, todos creo que ya conocen un poco el proyecto de Arlecta y nos gusta compartir la arquitectura, la buena arquitectura, las publicaciones. Y, bueno, estamos aquí por la publicación de TC Cuadernos, la número 150, un monográfico que le acaban de hacer a Manuel Cervantes. Y, bueno, también mucho tiene que ver que estén aquí también de anfitriones Macías Peredo, un poco recibiendo a Manuel por… porque, bueno, el edificio que aparece en la portada, que es un gran edificio, felicidades, lo hicieron en coautoría, ¿no? Eso es un proyecto que estaría padrísimo que nos platicaran cómo se trabaja un edificio de estas características en coautoría, porque la verdad está increíble. Y, bueno, la idea es platicar de lo que queramos. La verdad es una charla, es una cosa casual, es algo que se inventa, se puede ir dando. De hecho, la idea de estas charlas es que sean participativas, o sea, la verdad es que quien quiera tomar el micrófono está abierto el micrófono precisamente para eso, para poder convocar y poder platicar y dialogar. Esa es la idea de estas charlas, por eso son casuales, ¿no? También venía platicando con Manuel de poder hacer una conferencia. Nos encantaría hacer una conferencia, Manuel, donde podamos invitar a todo el público. Nos encantaría, de verdad. Haciendo un paréntesis, no hemos librado el tema del COVID, aún estamos en una batalla que no se ha librado. Y, bueno, seguimos los protocolos, seguimos dando el cubrebocas, dando la gel. O sea, el gel es algo que no sabemos cuánto tiempo vaya a durar y pues tenemos que acostumbrarnos a seguir esos protocolos de seguridad. A veces no por nosotros, sino por los demás. Bueno, y cerrando ese paréntesis y volviendo un poquito a la charla, nos gusta mucho compartir los libros, como ya lo han visto. Ya le vamos a bajar a los posts un poco para que, de hacer uno cada mes, ¿no? Siempre se queja la gente de que hay muchos posts de libros buenos. Qué bueno, qué gracias, qué bueno que les guste. Y, al final, la idea es que Arlecta, que tiene este pequeño espacio de exhibición, sea conquistado por quien quiera expresar y compartir la buena arquitectura a través de una expresión. En este caso, el espacio de Arlecta nace como un lugar para exponer el proceso creativo. Nace como un lugar para estar en el medio entre lo que se inicia y lo que se termina. Exactamente en ese lugar donde no tenemos el objeto terminado. Lógicamente, utilizamos las publicaciones como un pretexto para poder invitar a los arquitectos a que expresen esa parte del medio, ¿no? Esa parte que no es la parte terminada ni la del inicio, sino es el proceso creativo. Y me da muchísimo gusto poder, bueno, haber tenido el tiempo, a pesar de la pandemia y de todo lo que sabemos que es un poco difícil ahorita en estos momentos, pero de haber convivido unos ratitos con Manuel en los que compartimos ciertas ideas de la exhibición y que muy generosamente él acepta exponer y trabajar para el espacio de exhibición. Y bueno, lo que les digo es que la mayoría o la gran parte, yo creo, de tus libretas de trabajo están ahí en el espacio de exhibición. Así que de antemano, como Arlecta, te agradezco la generosidad de poder tener tu trabajo tan íntimo, tan bonito, tan padre, ahí, a la mano, para que lo puedan ver. Eso a mí se me hace una cosa increíble, porque además soy pro de la mano y de los trabajos a mano, de la parte artesanal, del croquis, y creo que es fundamental para cualquiera que quisiera trabajar y darle ese nombre en alto al oficio. La mano es esta parte que realmente, que luego vendremos ahí unas preguntas que tengo acerca de esto. Pues bueno, sin más, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bueno, yo lo que me gustaría a lo mejor platicar es y poner en la mesa y que se ha comentado mucho, es que hace esto de por qué publicar o por qué la publicación y a dónde nos puede llevar el publicar, ¿no? O sea, que me gustaría más allá de tenerle miedo a la publicación, decir por qué sí se debe de publicar y por qué tenemos que publicar, ¿no? No sé si Chavo, Manuel, ¿quieres tú empezar, Manuel? Antes que nada, gracias por la invitación, Rafa. Gracias a todos por venir. Esta primera pregunta que haces me apanica sobre todo por los dos señores que están aquí a la izquierda, que siempre me han dicho que publicar es una banalidad y una cuestión de egos. Bueno, yo creo que difiriendo un poco de opiniones que vamos a tener aquí al rato, para mí una publicación es de alguna forma una cosa muy personal que en mi entender de las cosas ayuda a confrontarse con la crítica. Es como casi casi desnudarse ante el público y desnudar tus procesos, tu pensamiento, tus proyectos y también alejarte del mundo hoy día tan fácil de truquear que es las redes, ¿no? Y digo esto porque también hay de publicaciones a publicaciones, ¿no? Creo que cuando uno tiene la paciencia, la disciplina de documentar las cosas de una manera honesta o cuando una editorial se da a la tarea de hacer eso, pues el proyecto pasa esa prueba de la veracidad, del paso del tiempo y del no esconderse atrás de una foto, ¿no? Porque tomar una foto hoy día es más fácil, pero siempre ha sido fácil de mentir, ¿no? De encontrar el ángulo de hoy día photoshopear. Entonces para mí una publicación es eso, ¿no? De alguna forma desnudar tu trabajo, tu pensamiento para poder ser criticado. Y en esa crítica encontrar un crecimiento, ¿no? He tenido la suerte de tener tres monografías con tres editoriales distintas y entender la relevancia de lo que puede ser una como el croquis donde en un proceso de dos años se vuelve una maestría, ¿no? Entender tus procesos, tu trabajo, tus construcciones, el paso del tiempo de tus construcciones y de alguna manera recibir mucha información a cambio de abrirte, ¿no? Entonces para mí eso es una publicación. Si hay algo de banalidad en eso, si hay algo de ego en eso, seguramente, pero yo he encontrado, quizás a falta de tener maestros o quizás a falta de ser maestro, he encontrado una como manera muy rica de aprender más de mis errores, ¿no? Porque de alguna forma cuando te exhibes, pues lo que más resalta son tus errores, ¿no? Creo que también publicar te abra esa crítica, la crítica dura, ¿no? Y en fin, para mí es eso, por eso publico, por eso sí creo que hay que registrar las obras, documentarlas y posteriormente publicarlas, ¿no? Y no meramente como una cuestión promocional, pero sí de crítica y de autocrítica. Entonces, pues me gustaría también oír qué opinan Chavo y May al respecto. Oye, Rafa, muchas gracias por la invitación para presentar a Manuel aquí en Arleta. Y también yo quiero agradecer a Manuel la oportunidad que nos dio de participar en esta monografía de él. Cuando Manuel nos contó que cuando el editor de la TC, que paréntesis, la TC Cuadernos, para mí es de las publicaciones de arquitectura más importantes a nivel mundial, porque lo hacen realmente con mucho rigor. Es una, ellos dicen que es una publicación más técnica, es decir, tienen prioridad por los planos más que por las fotografías. Así como otras revistas como el Croquis hacen mucho énfasis en visitar las obras, en visitar los estudios, tomar fotos de las maquetas, etc. Lo que le interesa muchísimo a TC es toda la planimetría y el trabajo previo a la obra. O sea, las fotos son importantes, pero no es lo más importante. O sea, hay un equilibrio entre ambas. Eso me parece que pocas publicaciones a nivel mundial tienen ese rigor. Y además hay TC de arquitectos que para mí me parecen muy importantes o interesantes, como Soto de Moura, de las pocas monografías de Lina Sassoro, que es un arquitecto español que a mí es de los arquitectos que más me han interesado siempre, desde que era estudiante. Y de las pocas monografías que hay sobre él, muy recientemente es una TC. Hay también de Barozzi Vega, hay también de Campo Baeza, y muchos otros arquitectos que cuando tú ves estas publicaciones, lo que muestran realmente es ese rigor del dibujo y casi siempre el dibujo técnico. Ellos se muestran como una editorial técnica, más que poética o, claro, muestran arquitectura, pero están muy interesados en eso. Entonces, habla de una gran seriedad y cuando alguien hace algo de esta manera con esta seriedad, creo que es de aplaudir. Y en este caso, que sea la segunda para un arquitecto mexicano. Primero, si son los noventas, creo que es LBC. Y pues creo que es un gran orgullo para nosotros el que, y cierro paréntesis, que Manuel, cuando lo invitan a hacer esto, le dicen que le pueden contactar con algún arquitecto español o con algún arquitecto como que él escoja para que haga un análisis crítico sobre su obra. Y Manuel, lo que nos habla a nosotros, y nos dice, oigan, ¿les interesaría participar ustedes en la monografía? Porque habló con Guillermo, Guillermo Rubio, de la TC. Dijo, mira, yo prefiero invitar aquí a que participen en esta monografía, con los que hago proyectos, con mis compañeros, con mis amigos, con las personas con las que he compartido parte del trabajo. Y me parece más importante hablar de eso, a que alguien que no me conoce y que se vaya a forzar el tema a que en unos años ni siquiera él se vuelva a interesar en mi obra. Y que, por lo tanto, se pierda esa continuidad, que si lo hacemos con las personas con las que he estado trabajando, pues puede haber una mayor profundidad en el contenido. Manuel nos contó eso e inmediatamente después nos parece muy buena la idea, pero nosotros, la verdad es que nos cuesta mucho escribir. O sea, la verdad que hacer un análisis crítico sobre tu obra está tan cerca y aparte es tan próxima y estamos tan metidos en ella que nos cuesta trabajo. Pero, ¿por qué no mejor lo que hacemos es ponernos a platicar? O sea, grabemos varias conversaciones de aquí en adelante, porque eso siempre lo hacemos. Maggie, Manuel y yo hemos hablado mucho tiempo, desde hace muchos años, sobre muchos tipos de temas. Hemos viajado juntos, somos cómplices, no somos solo socios y amigos, sino cómplices de muchas cosas. Y decíamos, todo eso que hemos hablado en algún momento, podríamos tratar de que estuviera en este texto, y más que un texto crítico, que fuera un texto más abierto, más fresco. Y yo, la verdad, Manuel, me parece que es un acto muy generoso y también que nos permitió establecer una conversación, tal vez obligadamente por esto, un poco más profunda. Y yo volví a leer ese texto ahora que llegó a la publicación y me pareció que, como si estuviéramos en cualquier reunión, en tu oficina, en nuestra oficina o en la obra, platicando, discutiendo algún tema. Y lo que me gusta de esto es que nos ha permitido también como no echar más rollo a la arquitectura, es decir, hablar de los temas que tenemos siempre en la cabeza y esta oportunidad de esta, no es ni una entrevista, es una plática entre los tres, creo que es algo que a mí me ha llenado de emoción al volver a leer, porque habla mucho de lo que han sido los proyectos como en colaboración contigo. Y pues yo quiero agradecer también esa parte tuya generosa y divertida que fue hacer esta introducción a la monografía, que además, más que revisar la obra de Manuel, intenta como revisar esa capacidad que tiene Manuel de abrirse, de colaborar, de seguir aprendiendo y de seguir enseñándonos. Entonces, yo lo que creo es que una publicación de este tipo genera y promueve este tipo de acontecimientos, los formaliza, los pone en papel y entonces, cuando uno los lee, ahí representan otra cosa, algo mucho más profundo. Gracias, gracias, chao, gracias Manuel. Magui. No, yo nada más agregaría, no sabía cómo iba a ser el formato hoy. No sabía, no. Magui escribió un libro para… Pensé que iba a presentar… Es así, un poco accidentado, pero está padre. No sabía haber preguntas. Pero bueno, yo te diría, y creo que hay mucha gente que está aquí sentada que lo puede entender, incluyendo a los dos que mencionas acá de este lado, que digamos, del otro lado de la banalidad y del ego, sí se requiere cierta valentía. O sea, yo creo que hay mucha gente… Veo a Tania, que estoy sentada, veo a Alberto, que publica, a Diego Vergara, a Juan, a Sergio, o sea, gente que ha estado al frente de, digamos, instituciones, asociaciones, clases, fundaciones, y que su trabajo está todo el tiempo abierto, ¿no? O sea, cuando tú lo abres y lo sometes a la crítica, tú lo dijiste, de los demás, pues te puede llegar cualquier cosa, ¿no? Desde alguien que lo puede malentender o alguien que interpreta otra cosa o puede recibir buena retroalimentación o aprendizaje. Y yo creo que eso a los demás, estoy segura que a todos les ha pasado y bueno, pues de eso se trata, ¿no? O sea, cuando tú… O sea, creo que sí también requiere cierta valentía, como someter tu trabajo a la crítica de los demás. No es fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese sería el otro lado de la monada. ¿Puedo leer? Es que yo había escrito algo porque pensé que iba a decir… Por supuesto, Magui, por supuesto se hace… Hola, presento a Manuela. ¿Cuánto tiempo? Venga. Pero bueno, pues ya lo hice, lo voy a leer. Bueno, primero, gracias Rafa. Bueno, yo creo que seguimos en este tono de celebración que ha permeado las sesiones de inauguración y presentaciones aquí en Arlecta y en especial hoy porque creo que el hecho de que estemos aquí para presentar una publicación monográfica de Manuel, quien adopta a Arlecta para ello y quien decide venir a compartirla con nosotros fuera de la comodidad de su ciudad. O sea, ha viajado él, pero también ha viajado su material de trabajo que se exhibe allá. Pues me parece que habla de un lugar que Arlecta y que Guadalajara ha ido construyendo y consolidando y pues eso me da mucho gusto, me da mucho orgullo porque yo creo que, pues no sé, tanto Chavo como yo nos sentimos muy cercanos a esto, ¿no? A esto que sucede aquí. Como también nos sentimos muy cercanos a Manuel, la verdad es que entre Chavo, Manuel y yo se ha construido una colaboración y una amistad muy cercana. El vínculo creo que ha trascendido el trabajo que hemos hecho y me gusta mucho ver las libretas de Manuel aquí o allá porque nos muestran el momento de gestación de aquello que vemos en la publicación como proyecto terminado y que muchos identificamos como el cuerpo de la obra del estudio de Manuel Cervantes. Pero este momento de tránsito y el flujo de las ideas es un momento que en el caso de Manuel queda particularmente capturado en todas esas libretas, Manuel. Un momento que hemos tenido la oportunidad, Chavo y yo, de compartir. Es decir, hemos vivido esos momentos donde se están llenando esas libretas de dibujos en tiempo real. No sé si recuerdan, Rafa, Chavo, una exhibición en el 2011 en aquel viaje a Brasil durante la visita a la Facultad de Arquitectura de Oporto de Sisa que nos recibió con una exhibición que se llamaba Eduardo Soto de Moura, concursos 1979-2010. Los curadores habían escaneado todas sus libretas, sus dibujos, anotaciones, collages, llenaron todos los muros de la planta alta, de piso a techo, con cada una de las páginas de esas libretas. Estabas literalmente envuelto en todo este universo creativo y personal. Esas libretas empezaban en el 79, yo nací en el 79. Entonces, mi primer impacto fue saber que yo estaba naciendo y Soto de Moura a los 27 años, más o menos, ya estaba guardando con todo el rigor del mundo cada una de esas libretas. Esas anotaciones y esos dibujos eran como de carbón grueso, daban la impresión de hacerse muy rápido, como muy fugaces, despreocupados. A veces llegaban hasta el borde de la hoja porque ya no le cabían, en fin. Me daba la impresión de que eran totalmente para él. Y si bien tú también estás constantemente acumulando y conservando esas libretas, me parece que hay algo muy distinto detrás de estas libretas que tú haces. Primero porque, más allá de la destreza técnica y la delicadeza de tu mano, de tu trazo, que es súper evidente y difiere mucho con estos otros de Soto de Moura, lo que me parece que va más allá es esa gran capacidad de concretar las ideas y traducirlas a mano, pero con un orden excesivo. Hay un afán por calcular bien ese orden, esa hoja y esa limpieza. Y hay una razón. Ahora voy a ello. Pero antes, decir que creo que en gran medida tu arquitectura engloba también esos dos rasgos, claramente. Y de alguna manera me identifico o me recuerda a mí en ciertas épocas. Recuerdo que cuando estaba en la prepa en el Cervantes, Costa Rica, tenía la maña de llevar todas mis notas de clases a mano. Y me esmeraba en llevar un orden entre dibujos y notas de texto muy particular. Caía un poco en lo obsesivo, como tú. Porque lo que hacía era memorizarme visualmente mis libretas. Y había encontrado la herramienta perfecta para que cuando llegara una pregunta en el examen, yo recorría mentalmente, fotográficamente, cada una de las hojas de mis notas y daba con la respuesta. Memorizaba visualmente mis apuntes. Al principio se fueron acercando los cinco o seis amigos que ya periódicamente me empezaban a pedir sacarle copia a mis cuadernos. Hasta que ya para el tercer año me empecé a dar cuenta en los momentos de repaso previo a que nos metieran a toda la manada del auditorio para hacernos los exámenes. Que de verdad, creo no estar exagerando, pero cuando veía que la mitad del patio central de mi prepa tenía copias de las copias de las copias de mis notas. O sea, como que recuerdo ver mi letra así por todos lados. Y bueno, ya no tengo esa afición, la perdí o me fui revelando tal vez, no sé, contra esa así como obsesión nerd de aquella época y que seguro sigue existiendo, pero simplemente la habré canalizado en otro lado. Pero al verte, Manuel, no sabes cómo valoro esa capacidad de síntesis, la capacidad de colocar y disponer de manera, de todo de manera que te da una claridad mental a ti mismo. Y aquí voy al punto, o sea, nos la da a los demás. Particularmente, y aquí sí hablo con conocimiento de causa, cuando no estás solo en la mesa, sino que estás compartiendo la parte creativa. Estás escuchando y estás intentando graficar lo que se está diciendo. Y esa me parece una virtud envidiable, porque es también tu manera de hablar y lo empiezas a hacer casi en automático. Es la gráfica de una conversación. Justo ayer estaba platicando con Diego, con Diego Quirarte, no sé dónde anda, por aquí está, y sobre cómo se da esta comunicación creativa colectiva y él me hace una reflexión sobre la técnica surrealista del cadáver exquisito. Y tomo prestada esa cita de Diego. Y bueno, el cadáver exquisito entre los surrealistas consistía en este juego entre un grupo de creadores que escribían o dibujaban una composición en secuencia. Cada persona solo podía ver el final de lo que escribió o lo que dibujó el jugador anterior. Era como una especie de contagio intelectual. Andrea Breton decía, Lo emocionante para nosotros en este tipo de producciones era la certeza de que para bien o para mal representaban algo que no era posible por el trabajo de una solamente. Ayer me quedé buscando algunas de las obras hechas con esta técnica y en algunas se apresa incluso el doblez del papel que se iba plegando para la siguiente intervención y solo poder ver la anterior. El resultado es indivisible, o sea, es una unidad, pero de una gran incoherencia, o sea, se desplegaban frases o figuras muy extrañas con toda intención porque justo de ahí partía el universo surrealista. En este caso, la primera intención del dibujo y las notas, o sea, en tu caso, es o ha sido esa claridad personal. En segundo, es esa conversación dibujada, metódica, escrupulosa, que aclara el rumbo colectivo. Y en tercero, como el cadáver exquisito, es la punta del papel que permite que después vengan y se unan otros arquitectos y profesionistas a seguir doblandolo y enriqueciéndolo, pero esta vez con toda la búsqueda de continuar en la coherencia y en la filosofía de la obra. Entonces, pues nada, gracias por compartir este universo con nosotros y una vez más, felicidades, Marcos. Gracias, Marcos, qué bonito. Guau. Gracias. Quisiera compartir algo que en los últimos años que hemos trabajado con Manuel en varios proyectos, desde mis alumnos en el ITESO nos preguntaban mucho que cómo era trabajar en equipo y en especial cómo era trabajar con Manuel. Es decir, un arquitecto que está en otra ciudad, un arquitecto que además tiene oficinas muy distintas, dinámicas muy diferentes a la nuestra y que imaginemos que las reuniones tienen que ser muy precisas. Esto del Zoom es algo relativamente nuevo, ¿verdad? Y cuando nosotros hace cinco años empezamos a trabajar, cuatro años, nos teníamos que reunir para trabajar las ideas de los proyectos. Entonces, nos preguntaban, ¿y cómo hacen? O sea, ¿quién dibuja? ¿Dónde está el papel? ¿Quién agarra la computadora? ¿Cuándo lo pasan en limpio? Y lo que yo siempre les decía es que la manera en la que hemos podido trabajar es que Manuel tiene una capacidad de casi como un calígrafo o un taquígrafo de ir casi tomando notas de todas las charlas, conversaciones, ideas que se van poniendo en la mesa de trabajo. Entonces, no hay desperdicio de tiempo, no hay desperdicio. Todo queda ahí registrado. Y eso, por ejemplo, a diferencia de los dibujos de las libretas de Soto de Moura o de muchos otros arquitectos, Le Corbusier, Mínez Van der Rohe, el mismo Alberto Calach aquí en México, donde hay una gran visceralidad casi como de la idea impuesta en la hoja, donde hay muchos errores, hay como idas y venidas, hay como tres, cuatro ensayos hasta que se va perfeccionando la idea. Lo que sucede o ha sucedido, lo que hemos visto al trabajar con Manuel, es que hay un rigor tremendo de ir dibujando las ideas con una precisión casi como si fuera de una computadora, de una máquina. No es una cosa completamente visceral. Claro que existe una intención, digamos, ideas fuertes puestas ahí, pero me gusta pensar más que es como una capacidad de ir como apropiándose de todo lo que está alrededor de una manera sistemática, rigurosa, profunda y metódica. Y eso sí, y a mí me recuerda mucho también cuando Maggie escribe algo que lo hace con un rigor y con una letra que podría parecer también hecha como máquina de escribir y que entiendo que es como si para ellos dos no quisieran desperdiciar papel, no quisieran desperdiciar tiempo, no quisieran desperdiciar espacio. Tienen como muy claro esa estructura y orden de la cual las ideas después deben de participar. Y es por eso que las reuniones siempre han sido muy efectivas, porque tampoco hay desperdicio en eso. Y pensando un poco en eso, ahora que íbamos a presentar esta monografía, yo siempre he dicho que es como un taquígrafo, como un calígrafo, Manuel, y me puse a buscar la definición de estos dos conceptos y curiosamente se los voy a leer para que vean cómo habla con gran precisión de lo que hace Manuel cuando está proyectando. Calígrafo, es persona que escribe a mano con letra correctamente formada, con intención estética. Es el arte de escribir con letra bella, artística y correcta. Si cambiamos la palabra de letra por idea espacial, por estructura, por arquitectura, encaja perfectamente la idea de calígrafo con la idea de lo que creo que Manuel es como una manera de aproximarse a la arquitectura. Y taquígrafo, ¿no? Un taquígrafo es la persona que tiene por oficio transcribir lo que dice alguien o algunos utilizando signos. La taquigrafía es todo aquel sistema de escritura o de dibujo de arquitectura, rápido y conciso, que permite transcribir un discurso a la misma velocidad a la que se habla. Para ello se suelen emplear trazos breves, abreviaturas y caracteres especiales para representar letras, palabras e incluso frases. Esta capacidad, Manuel, que tiene de una charla, una plática, ideas, una conversación, en dibujos y siempre que estamos en la mesa está siempre dibujando. Es la verdad, para mí ha sido un gran descubrimiento y también ha sido una especie de maestro en ese sentido que nos ha permitido, me ha permitido también buscar como un orden en el momento de, digamos, pasar las ideas. Yo creo que muchas de las cosas que nos pasan, o les pasa por ejemplo a mí a muchos de los alumnos que he tenido en la Escuela de Arquitectura, es que hay veces todas estas ideas se quedan precisamente tan en el aire que es difícil como poderlas bajar, trabajar y convertirlas en una forma, en un proyecto, en una estructura, en una idea, en un espacio, un croquis. Me acuerdo que Manuel un día me dijo, es que a mí me gusta conversar con más personas, nos gusta colaborar porque me exige y me obliga a tratar de dibujar cosas que desafían lo que yo ya sé dibujar. Si a mí una plática me exige dibujar algo de lo cual no me atrevo a hacer con la mano, pero me obliga, y si lo puedo llegar a domar, esa otra figura, después podré yo tal vez llevar el proyecto de arquitectura a otro lugar. Porque me acuerdo que me contabas hace tiempo, es que yo proyecto lo que tiene mi mano capacidad de dibujar. Y por eso creo que ese reto que Manuel se autoimpone de colaborar con otras oficinas, de hacer proyectos con otras personas, y que ahora inclusive se manifiesta en la TC como un edificio colaborativo, como el edificio de San Luis, habla de esa autoexigencia que se impone Manuel de tratar de llevar otras ideas más allá de lo que su mano es capaz de dibujar para que seguramente su mano en algún otro momento sea obligada a dibujar cosas que tal vez antes pensaba que no podía hacer. Muchas gracias Manuel por sus felicidades. Y pues bueno, para agregar aquí un poco a todo lo que han dicho Magui y Chavo, creo que el dibujo para mí es una conversación que quizás la mayor parte del tiempo se da conmigo mismo, y en el caso de las colaboraciones, y en el caso de las relaciones con los clientes, es eso, es una conversación. Esto que dices de la taquigrafía y la caligrafía, de alguna manera sí es lo que identifico que me funciona al hacer arquitectura, el poder escuchar, conversar con un cliente, con uno mismo, con los maestros que tenemos en la cabeza, con los socios, con los colaboradores. Entonces al final del día, la oportunidad que me diste Rafa de exponer más que el trabajo, como te dije, no me interesa exponer el trabajo, sino me interesa compartir para mí lo que es lo más importante de la arquitectura, que son esas conversaciones. Para mí que sea en Guadalajara, esto es increíble, por de alguna manera agradecer lo que le he aprendido a Guadalajara, que es muchísimo, sobre todo también creo que en esta publicación, y por eso están Chavo y Magui, no nada más en lo visual, sino en lo escrito, es hacer un... le decía a Chavo, oye, para mí es muy importante cerrar un momento de mi vida, poderlo ver en 20 años y acordarme de quiénes eran las personas con las que estaba yo haciendo cosas, cuáles eran los proyectos que estaba haciendo, y cuáles son las historias que viví en ese momento, ¿no? También hay como esta parte para mí nostálgica de publicar, que es ese álbum. Yo de chico, igual y de manera muy tonta, cuento esto, pero me encantaba ver los álbums de la escuela, ¿no? Y ver a mis amigos y de acordarme de cosas, y para mí estos libros es eso, ¿no? No es otra cosa más que acordarme de quién era mi cliente, de quién era el constructor, de quién era el paisajista, de quién era el socio del proyecto. Y entonces de alguna manera, insisto, que esto sea en Guadalajara, tiene que ver con todas esas conversaciones que he aprendido, agradecer que Chavo y Magui han sido sumamente generosos, porque toda la gente que está aquí son amigos que he adquirido gracias a ellos, y para mí eso es como invaluable, es ese álbum con el que me voy a quedar toda la vida. Hoy le decía a Chavo que vengo solo a este evento, no viene nadie de mi vida en México, porque quiero que se quede como algo mío, como que no quiero contaminar ese álbum, que es como ese álbum de primaria, que ahí se quedaron esas amistades, y luego vendrá otro, pero esa es la parte que me emociona de estar aquí en Guadalajara, de agradecer esa parte como muy humana que he aprendido de la apertura de la gente, de los colaboradores, de los amigos, y también esta parte arquitectónica que de alguna manera aprendí aquí, que es la domesticidad de la arquitectura, en México, en la Ciudad de México no existe eso, Chavo me ha llevado a conocer Guadalajara a través de esta rigurosidad académica que lo caracteriza, pero para entender eso que insisto es muy mexicano, pero es más tapatío, que es la casa, lo doméstico, los amigos, las terrazas, las conversaciones, y que para mí ha sido como muy valioso, aprender una cosa que nunca nadie me enseñó en la escuela, y que México como ciudad creo que lo perdió por esta globalización en la que vivimos, hemos perdido en la Ciudad de México mucha de la identidad, en la globalización, en las tendencias de querer hacer arquitecturas más internacionales o más cosmopolitas, y cuando hice mi casa, en mi casa estudio, hubo como esas pláticas con Chavo, con Maggie y con muchos de los que están aquí, con Luis, que me quedaron como muy grabadas, a diseñar experiencias, atmósferas, y no arquitectura meramente, entonces para mí venir aquí insisto es eso, me sorprendo de nuevo que vengo 24 horas y me abren su casa Sergio, conozco todavía más gente, me abren las puertas tú y al rato seguramente también, y de alguna forma como que venir a Guadalajara es un agradecimiento a Chavo y a Maggie, pero también a Guadalajara, toda la gente que he conocido acá, que agradezco enormemente que estén aquí, y que se han sumado a mi privilegiada cartera de amistades, entonces estos croquis, que de hecho hice cuatro croquis para esta muestra, hablan de eso, hablan de mi relación con Guadalajara, con toda la gente de Guadalajara, con lo que le he aprendido a Guadalajara, y con lo que le he aprendido a su territorio como Estado, a sus costas, porque además de esta relación que hay con Macías Péredo, pues han surgido otras nuevas, por ahí está René, César, con quien estamos haciendo más cosas, y pues me encanta poder compartir y regresar un poquito de todo lo que he aprendido de Guadalajara y de mis amigos. Buenísimo, que bien, muchas gracias Manuel. Bueno, muchas gracias por estas bonitas palabras, tanto de Chavo, Manuel y Magui, pero a ver, a mí me gustaría hacer la charla, entonces paso el micrófono. Juan, ¿tú quieres ser el primero? Nada más, creo que soy el más bien esta vez. No seas muy duro con nosotros. Sí, es que yo, sí, es que yo, tenemos la misma edad. Bueno, a mí me gusta muchísimo, perdón, es que estoy un pedazo de chifroso que no sé qué hacer con él. A mí me gusta muchísimo un término que utiliza Carla todo el tiempo, colega. O sea, él es muy claro en sus cosas y dice, iba al bar, ¿con quién? Con unos colegas. Colega de legalidad, de ley. O sea, ser colegas es un honor para quien lo sea, porque está dándole la dignidad a todo mundo que tiene él mismo. Luego, esos colegas, hay un disco de Daddy Straits, que a lo mejor alguien se acuerda de ellos, que se llama Brothers in Arms. Fuimos hermanos en armas, ya somos los colegas. Estamos peleando contra la fiadudad, peleando contra la vulgaridad, contra el adocenamiento, contra las famas fáciles, contra las publicaciones torrenciales. Estamos peleando. Hay una dicotomía que yo digo, muy discutible. ¿Qué quieres ser en la vida cuando seas grande? ¿Estrella de rock and roll o presidente de la nación? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Los inteligentes quieren ser estrellas de rock and roll. Los otros quieren ser el presidente de la nación, como el peje. Entonces, hay una dicotomía aquí. ¿En qué te quieres convertir, Manuel? ¿Rafa? ¿Maggie? ¿Chavo? ¿En una leyenda? ¿O en una historieta? Coge. ¿Quieres ser una leyenda? Fíjate lo que hizo Andrés Casillas, lo que hizo Luis Barragal, lo que están haciendo ahorita Calach y algunos otros. Ya son leyendas. Y eso tiene un gran valor pedagógico. Convertirse en leyenda no es un adorno del ego. Y es poder sentar plaza diciendo, a ver en Guadalajara, manda chavo y manda mal. Está fácil. O sea, sentar plaza de una leyenda. Que no es un cuento fantástico no más, sino también es un nombramiento que te da la vida. Ser una leyenda. Andrés Casillas me pedía, cuando yo trabajé con él siete, ocho años, me pedía que yo paseara a los periodistas que venían a publicarle. Él no los recibía y me dice, tú llévalos donde tú quieras, llévalos a tomar una paleta o les enseñe mi casa a fulana, como quieran, pero yo no los voy a ver. Oigan, exacto, ¿quieren fotos para publicar? No, Juanón, aquí no se publica nada. Analizamos a Andrés Casillas ahora en qué se convirtió. Es en la leyenda absoluta de la arquitectura mexicana. No es un asunto para su ego, es un asunto que nos regresa a nosotros una riqueza impresionante. Entonces, estoy en el rock and roll o presidente de la nación. Leyenda o historieta. Y luego, sobre eso de publicar, hay en el mundo de la academia inglesa y gringa un término, una dicotomía también. Public, public, orperic, publica o perece. Si tú estás en el SNI de México, los investigadores, si no publicas, vas a valer madre en un semestre. Pero rápido. Entonces, todo el tiempo están publicando y publicando y publicando porque eso es su comida. Entonces, eso es muy comprensible. Pero el plan de un arquitecto con ustedes, ricos y famosos ya, ¿qué necesidad tienen de andar demostrando su ego cada vez que publican? Entiendo el punto de Manuel, es un autoanálisis, pero ¿sabes qué? Ese autoanálisis se puede hacer en el café. Es mucho más barato, te consume menos tiempo, te da menos ego y todos están contentos. ¿Cuál es el objetivo que un muchacho en Tijuana vea la monografía sobre Chavo y Mike o sobre Manuel o sobre Rafa? Pues es un objetivo pedagógico. Es un objetivo de abrirle al Chavo el horizonte de la gran arquitectura. Pero solo si lo haces con muchísimo cuidado. Si tú le mandas un vehículo, que es una revista que le cuesta 800 pesos, que no tiene el muchacho. Y además, todas las fotos están troqueadas, metiste muebles falsos para quitarlo al que te pareció vulgar de tu clienta. Todo eso que haces en las publicaciones es pura balsura. Como dirían los gringos, bullshit. Entonces, publica o perece, hay que pensarlo dos veces. Cuando Maggie y Chavo fueron hace 5 años o 6, ¿dónde? Me está regañando a mi mujer que tengo el micrófono mucho tiempo, pero ya voy a acabar. Un placer. Ya voy a acabar. Entonces, publish or perish, hay que pensarlo muy bien, 5 veces, Maggie y Chavo, el favor, muy señalado, lo tengo con mucho cariño, de irme a pedir que les hiciera el libro con Arquine sobre su obra. Yo me puse punk, les dije, ¿sabes qué? No van a publicar nada, muchachos. Ustedes pónganse a chambear. Tienen cuatro britas, no es momento de pavonearse, no es momento de sacar el ego a dar la vuelta, es momento de clavarse en sus propias obsesiones, resolver sus propios misterios y entonces solo las publicaciones se van a dar y no con Arquine. Se van a dar con los japoneses, se van a dar con los suizos, se van a dar con quien tú quieras. Las revistas más bellas del mundo se van a pelear por publicar los de ustedes, pero ahorita no, guarden ese fuego sagrado para ustedes. Obviamente no me pelaron. Bueno, acabo con esto. Manuel Cervantes y yo somos muy amigos desde hace años. He tenido el placer enorme estar en su casa, casa estudio, esa sí, es una casa estudio, pero de aquí hasta allá. Es uno de los espacios más bellos, su estudio, que yo he visto espacio de trabajo en México. Es yerno de una mujer maravillosa que se llama Emé Serville, que es una mujer bellísima, inteligentísima y linda y la mujer de Manuel salió a su mamá totalmente. Es otro encantazo de señora, es una maravilla. Bueno, Emé, por cierto, trabajó junto con Viviana varios años en México, Viviana y mi mujer. La primera experiencia con Manuel del tiempo reciente es cuando dio una plática en el lugar este de en la fábrica de chocolates. En el CAU. En el CAU. Y yo entré tarde, como suelo hacerlo, me senté a un lado adelante y empecé a ver aquello. Entonces, a toda madre, a toda madre, qué buen arquitecto, qué bárbaro, yo ya sabía que este era bueno, hasta que apareció una cabaña, una mega cabaña del Yukon. ¿Cómo que del Yukon? Sí, Manuel se trajo una mega cabaña del Yukon y la plantó en un rancho en Valle del Bravo. Yo como soy de Mecha Corta, dije, esto no se vale, no se vale, no es válido hacer esto en la arquitectura, no se trasplanta cosas así, o sea, es un exceso de dinero, de esfuerzo, es bellísima la troje, es una troje, pero lo mismo lo había podido hacer aquí en Michoacán, sin tenerla del Yukon o de Alaska, no sé dónde lo trajiste, o sea, en Michoacán son los másters de hacer trojes, los meros másters del mundo, son como los japoneses, los michoacanos, en ese sentido. Me salí, me paré, mire, Manuel se fijó, pero yo me salí, dije, no, es que con esto yo no voy. Ahora, soy más viejo, cinco, siete años más viejo, lo entiendo mejor, es un ejercicio estético, extremo lo que hizo, sería, ahorita lo veo, justificable, si tiene unos preceptos estéticos y éticos muy claros, si no, es quitarle chamba a los michoacanos. Termino con recordarles otra vez que los abogados, los contadores, etcétera, tienen oficinas, los arquitectos, los colegas, tenemos despachos, nomás para molestar una vez más. Gracias. Gracias, gracias Juan. Bueno, pues para darle continuidad, alguien más que tenga, venga chamba. Gracias a ti. Bueno, empezando con, con felicitarlos por esta publicación, por, por llevar su obra a un documento que arquitectos jóvenes y estudiantes podemos estudiar y aprender de ustedes, eso creo que es de agradecerse. Y bueno, yo tengo una pregunta, en esta revista viene un texto que es una conversación entre ustedes tres y en parte de esta conversación platican de un viaje a India en el cual conocen a Bijoy, a India, de Estudio Mumbai y empiezan a platicar como de esta experiencia y creo que Manuel dice que ahí es donde aprendieron la diferencia entre lo sofisticado y lo refinado. Quisiera ver nada más si yo me quedé como con la duda de esta frase, quisiera nada más si nos pudieran contextualizar un poco de cómo fue esta experiencia de conocer a Bijoy y a qué se refieren con esta diferencia entre lo sofisticado y lo refinado. Bueno, creo que ahí en esa plática hablamos de cómo conocimos la obra de Bijoy primero y coincidimos creo que los tres que haber conocido esa obra fue refrescante, fue como ver quizás por primera vez en los reflectores una arquitectura más basada en lo atmosférico en lo vernáculo y en lo digamos regional comparado con estas cosas tan sofisticadas que luego nos toca ver y luego años después haber podido ir a su casa y pues estar con él no sé estuvimos dos o tres días con él creo que en mi caso y lo hablábamos en esa plática fue como entender esta sofisticación que tiene él en su manera de ser de pensar de atender de recibir y de vivir los espacios me pareció y creo que de eso hablábamos en la charla y tenía que ver con lo que yo decía hace rato de Guadalajara que esta arquitectura que está basada más en una experiencia humana y en una relación humana pues es como mucho más sofisticada en el sentido de 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 lo intangible no no tanto de lo físico de poder tener una experiencia increíble en un lugar espectacular pero pero sin perder esa esa sofisticación de o refinamiento de de cosas que para mucha gente ya no son tan importantes no o sea creo que B.Joy ha refinado sistemas estructurales sistemas constructivos acabados muy simples que 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 orquestados de la forma en lo que él lo hace generan una vida increíble no creo que esa es mi interpretación de esa charla sobre tu pregunta creo que lo que también platicamos sobre sobre la arquitectura de B.Joy y que después llevo a esta a esta charla que aparece ahí en la monografía es que lo que descubrimos mucho en la obra de de B.Joy cuando estuvimos ahí fue que como lo cotidiano se lleva a un nivel como casi sublime ¿no? eso es lo que creo que Manuel se refiere en la charla con los sofisticados es decir parece que estas cosas obvias vulgares o evidentes que están ahí él trabaja con eso y con eso aparecen cosas que van más allá de los llevan a un acto realmente poética sublime que es muy impresionante yo creo que mucho de eso que Manuel habla de esa experiencia con la obra de B.Joy sucede en muchas de las cosas y casas que siempre hemos hablado que encontramos también aquí en Guadalajara ¿no? y también aparece ahí de muchos de nuestros maestros de la obra de la obra de Hugo de Juan de Sergio hoy estuvimos en la casa de Sergio y nos parece y hablamos un poco de lo mismo como hay muchas cosas que parecen no son simples son sofisticadas es como lo cotidiano lo llevas a otro nivel pero sigue siendo en esencia lo mismo pero visto de otra manera y eso es algo que que creo que cuando vimos la obra de Villoy volvió como a conectar con esto que por lo menos en nuestro caso como que hemos vivido siempre pero parecía que nos habíamos alejado o ya no lo veíamos si de hecho quisiera acotar algo de de Villoy fíjate que ahora que me tocó por ahí ver el nuevo compendio estudio Mumbai del Croquis que está es una pieza increíble los dos libros me senté con mi socio con Oswin y lo estuvimos revisando yo creo que unas dos horas y media y que fue un viaje increíble como abordar los proyectos y todo y me parece como digo aparte que es un maestro y me tocó verlo en una plática ayer así en un insta live que le preguntaban y que estuvo muy buena la plática porque le preguntaban si alguien más por ejemplo estaba viendo estaban hablando de las libretas y le decía ay este Croquis no es mío o sea como y entonces le preguntan como te rayan los cuadernos literal te rayan los cuadernos pues mucha gente en mi equipo agarra los cuadernos y las libretas y las rayas o sea y eran ustedes saben que B.Joy tiene como esta parte de rayar con tinta roja que es también un tema muy hacer estos Croquis como que siento mucho en el proceso creativo tanto de Macías Peredo como de Manuel Cervantes estudio esta parte preliminar de contextualizar con la obviedad porque hablan mucho del tema de la obviedad de estas cosas que pareciera que son obvias pero de ahí también hay partes muy importantes para poder conceptualizar los proyectos y ojeábamos estos Croquis y decíamos que padre y que manera tan sencilla de llevar esta conceptualización del proyecto y de tejer a través de esta parte obvia y llevarla a buenos puertos y creo que hay mucho de eso también digo entiendo que B.Joy es una generación mayor pero al final el procedimiento de como aborda creo que tiene mucho que ver y con lo como lo hacen ustedes ¿no? yo no fui a ese viaje no, no, no no, no no, no yo lo hice iba puro hombre que burro lo hiciste pero pero ¿saben qué? yo me acuerdo cuando llegaron bueno por lo menos Chavo bueno ¿qué tal? no sé la obra de B.Joy nunca o no sé los primeros minutos nunca mencionaste algo arquitectónico siempre fue comimos delicioso me describiste al perro de B.Joy o sea la música es que es que no sé qué llegamos en balsa o sea siempre fue como describir los eventos que transcurrían porque pues finalmente esto que vemos aquí o sea Juan ya se fue pero que hablaba de tu estudio ¿no? pero si tú lo ves en una fotografía nunca pues no puedes capturar cómo se se celebra la vida ahí y ustedes tuvieran esa experiencia entonces creo que la sofisticación no sé bueno yo me quedo como con esa conversación creo que va la sofisticación va más allá de lo físico y entonces como que ojear los croquis y se te cae la baba del grado de detalle que hay en esa obra pero comer ahí ¿no? o estar ahí sentado en ese escenario entonces a lo mejor cobra otra dimensión de sofisticación que no nos lo pueden transmitir por más que lo pregunte chango ¿no? o sea bueno yo creo no sé tengo muy grabado eso ya iré pero eso no tiene que ver más como con una especie de porque se habla de una de una sofisticación ¿no? o sea pero no sería más bien la cotidialidad llevada a un entendimiento o sea ¿por qué me lo dicen? o sea que algo se ha sofisticado es algo que se sabe como de lo común algo que que lleva como intenta generar con otras lecturas en cambio de lo que están hablando y de lo que creo que se ha conversado mucho es en realidad como la cotidialidad de las cosas que de alguna manera han venido siendo tradición y siguen siendo tradición y que de pronto se han venido de nuevo entonces se retoman y de alguna manera generan como un latinamiento en el actuar en el comportarse y al final se genera digamos un escenario alrededor de esas actividades pero no yo no lo canto por hacer una actividad sofisticada o sea no tiene la posibilidad de llevarlo a un personal mundo absoluto que tiene que ver precisamente con un nivel de conversación con un nivel de especialmente de cómo se sirve la comida de cómo se atiende alrededor de ello de cómo llevas una sobremesa lo que propone es que justamente creo que eso esa es la charla que en vez de una sofisticación es un refinamiento de las cosas quizás algo sofisticado es algo fuera de lo cotidiano como dices tú y poderle dar valor justo o refinado a lo básico es lo que hablábamos en esa charla bueno yo quiero comentar algo la definición de Díaz Morales de Elegancia que se me hace fundamental la 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 propiedad en el uso eso es o sea cuando es apropiado el uso es elegante cuando es apropiado el uso es vulgar ¿no? y esa es la sofisticación esa es la exquisitez y eso es una definición que a mí se ha parecido como una brújula bueno por otro lado en los comentarios que hacías tú Manuel a mí me interesa mucho bueno cuando veo tu obra como que de repente pienso en esta diferenciación que alguna vez leí en algún texto de Octavio Paz referiéndose a la diferencia entre los mexicanos y los gringos y los norteamericanos perdón en donde decía que los americanos estaban lanzados hacia el futuro y los mexicanos condenados o como este condenados en el pasado anclados en el pasado yo pienso yo podría trasladar esa analogía a los de la Ciudad de México no voy a decir la palabra con heche que están como lanzados al futuro y los tapatíos escuela tapatapa atrapados en el pasado ¿no? y yo creo la verdad creo que tu obra es una obra que está como lanzada al futuro pero también como atrapada en el pasado y la obra tú más lanzado al futuro como haciendo balanza hacia el pasado ¿no? y la de ustedes dos que están aquí es más atrapados en el pasado dime algo que no sepa ¿verdad? pero también con el anhelo de ir hacia el futuro ¿no? y esa tensión que se genera entre los dos creo que es la esa tensión la que produce cosas de valor ¿no? y eso lo veo en tu obra cuando vi la primera vez una de tus obras caballerizas en alguna publicación yo dije esto es de Guadalajara ¿pudo haber sido mío? no, no te crees Simón pero me hubiera quedado un poquito mejor Simón no esto es una obra de un cuate de Guadalajara ¿no? y algunas cosas que he visto de Salvador y de Maggi y de algunos otros arquitectos de generación ya menos atrapada en el pasado porque mi generación estuvo completamente atrapada en el pasado ¿me entiendes? son cuates que están más pujando hacia arriba ¿no? y tú estás así como con la culpita ¿es culpígeno, máster? con la culpita del futuro pero queriendo estar por eso te asociaste con Chavor ya, dinos, máster no, no te creas no, yo veo esa parte pues esa como tensión necesaria es una tensión necesaria entre la innovación de la tradición así lo dice Elliot ¿no? entre el deseo de innovar pero también anclado en el pasado ¿no? y se ven tus obras ¿no? y se ven también las obras de ustedes quizás un poco más con este arraigo cultural tapatapa y local ¿no? más por eso me encanta que ustedes están súper informados acerca de toda esta parte casi arqueológica de la arquitectura ¿no? y tú no sé si no conozco muy bien tu obra pero sí la veo también un poco con raíces un poco más ancestrales ¿no? eso quería comentar nada más bueno yo ampliando lo que dices a mí me pasó algo distinto no conocí tu obra sino tu pensamiento como conociendo la obra de Chavo y Maggi conociendo su quehacer y oyendo que esto lo aprendimos de Sergio esto se lo vimos a Sergio esto nos lo enseñó Sergio igual de Hugo y de y de y de Juan y luego ver la obra fue como muy gratificante pero pero fue como más interesante saber que todo lo que ellos o más bien lo que yo admiraba de de las obras de mi generación me dijeran que venía de de ustedes y y pues luego verlo como hoy que tuve el gusto de conocer tu casa yo no creo que sea un tema de de estar atrapado en el pasado sino más bien de tener raíces o sea yo veo la diferencia de de Guadalajara y México en en esa autenticidad que la Ciudad de México se ha diluido por porque somos ocho millones de personas más otros doce alrededor y que que hemos perdido la brújula de quienes somos porque quizás también ya no somos algo no somos una una megalópolis con con demasiadas cosas y siento que difiero de que estén atrapados en el pasado en Guadalajara yo creo que más bien tienen muy claro de dónde vienen y qué son y ese es el valor que yo agradezco haber aprendido de Chavo y Magui y que sé que viene de ustedes entonces no te sientes atrapado en el pasado siéntete orgulloso de ser tapatío tenemos esa partecita así como de culpitan mira Magui ya lo digo que sí y la otra la otra parte que es interesante comentábamos en la comida que a diferencia quizás de otros lados del mundo incluso en diferencia entre Guadalajara y la Ciudad de México es que esta comida se armó a las 2 de la tarde y nos podemos dar el lujo de tener estas megatardes y con un whatsapp cancela la cita ¿me entiendes? ahí sí sin culpita y ustedes pues tienen que ir sin culpita y ustedes pues no sé si la cita era de un cuate que vivía en Coyoacán y tú estás en satélite pues no pueden hacer eso masters ¿verdad? gracias Sergio ¿alguien más que quiera? bueno antes que nada digo agradecer a Rafa hace rato platicábamos en casa de Sergio de esta labor casi titánica de poder armar como estas charlas y estos eventos que se dan poco y que refuerzan también lo que yo veo en el trabajo ahorita en este tema también como colaborativo entre estas dos oficinas que también se llegan a dar poco estas colaboraciones como tan fuertes que con este meridaje entre dos oficinas dan un producto tan interesante como lo que he podido ver del edificio en San Luis que me parece espectacular y que refuerzan como esta idea que también platicaba con Sergio hace unos días en la oficina que decía de Juan Herrero que la arquitectura al final también es como una buena conversación surge de una buena conversación y esta buena conversación que en este caso se logra entre las dos oficinas se ve plasmada ya en algo físico como un producto con esta calidad y que también creo que refuerza de lo que decías también ahorita de Villan chango es esta conversación que también él logra tener con todos los artesanos que forman parte de su oficina esta conversación diaria con los carpinteros que son los que rayan también sus libretas que los ha llevado como a este oficio que se han integrado como arquitectos en la oficina de hecho él los llama también arquitectos en su oficina los carpinteros que tiene ahí ahí mismo trabajando y al final estas conversaciones que creo que también lo que he podido observar en tu obra por ejemplo en algunas de las casas de cómo estas conversaciones nos llevan a entender también como los rituales de vida entender cómo es un comedor una sala o cómo se desenvuelve esta conversación en una terraza y se ve plasmada en arquitectura bajo una síntesis y una delicadeza a lo mejor en estos portales en algunas de tus casas que vemos como con este ritmo pero que parte de estos portales de arquitectura de hace muchísimos años ¿no? Entonces pues creo que esto es parte de esa conversación estos diálogos que también se logran hoy mismo es como el estar nutriendo este pensar y verlo plasmado ya en un libro pues me parece como un trabajo súper riguroso y que llega como a una cúspide ¿no? este como reforzando este tema ¿no? de la conversación y reforzando lo que dices creo que tanto Maggie y Chavo van a coincidir con esto en el caso de este edificio la conversación quizás más increíble fue con Javier que por ahí anda nuestro cliente y la verdad es que este edificio lo hemos dicho mil veces Chavo y yo quizás es irrepetible porque se dio esa magia de poder tener una conversación increíble con Javier con su familia que también nos abrieron las puertas de su ciudad de su cultura de sus amigos y esa conversación evidentemente con nosotros pero pero la del cliente me parece fundamental o sea esa creo que no hay un buen proyecto que no tenga un buen cliente y una buena conversación atrás de hecho que esté Javier acá el cliente aquí bienvenido Javier eso quiere decir que quedamos bien y que tenemos una muy buena relación que eso yo creo que es lo más increíble de un proyecto ¿con qué te quedas? si te quedas con la foto o con una amistad bien gracias gracias Diego gracias Manuel alguien más que quiera bueno esto es simplemente una reflexión no sé si aporta algo al tema o no simplemente una reflexión por las palabras que escuché este de lo cotidiano lo tradicional este si si la sofisticación o lo cuál era lo otro lo cuál era lo otro de contraria sofisticación el refinamiento ¿no? eh y y más bien enfocado todo esto en torno a lo de publicar o no publicar eh para mí eh es importante o bueno quizás parecido como lo dijo Juan dentro de cierto acotamiento de lo que entendemos por publicar es importante publicar porque es parte fundamental de la labor que nos excede como arquitectura a los arquitectos que es construir ¿no? construir no se puede si no hay si no se conversa o sea una construcción es una conversación ¿no? y en ese sentido toda publicación o al menos una publicación de calidad es es una crítica es un refinamiento porque eh si nos vamos a lo que etimológicamente es crítica que comparte la raíz etimológica con palabras como crisol como criba o como discernir es hacer todo eso a un lado que a lo que sobra y lo que es verdaderamente importante es lo es lo lo que se hace crítica ¿no? y se arroja a lo público para ser cuestionado conversado etcétera y entonces de allí de la crítica y del refinamiento esto se convierte en tradición porque es si lo vemos como un viaje en el que estamos todos públicamente construyendo es es por hacer esta dicotomía de decir refinamiento o se me va lo otro perdón me ayuda con la palabra ¿cuál era? sofisticación sofisticación yo lo vería como un ver hacia adelante o hacia el futuro como decía Sergio y el refinamiento es volver sobre las cosas que ya hay ¿no? y darles otra vuelta volverlas a pensar volverlas a habitar y refinarlas y hacer una crítica de esto y lanzarlo ¿no? o presentarlo a los demás y en ese sentido así se forma la tradición que también tradición es un poco pariente de crítica porque comparte esta labor de colectiva es de traedre de entregar ¿no? al que sigue y por eso para mí es como muy importante que esto sea público y que se presente lo que verdaderamente es de un proceso riguroso y de calidad y que eso sea lo que se entregue a quien quiera discutirlo y compartirlo y refinarlo para los que siguen bueno esa era mi reflexión muchas gracias ¿cuál es su nombre? gracias Daniel bueno acerca de la publicación yo tengo un comentario por ejemplo un poeta escribe poesía para él o para los demás ¿no? y un poema o sea en el círculo en el círculo llamamos el círculo de la comunicación el poema no tiene sentido hasta que no existe el poema escrito ¿no? y hasta que no se publique y hasta que no se hace ¿no? la música la partitura una partitura es una recreación es una publicación de una obra ¿no? ¿sí? este yo como alumno de octavo o noveno semestre de arquitectura yo realmente me formé con algunas publicaciones de Luis Barragán la primera publicación que salió del Museo de Arte Moderno y yo me salió a la planta de Barragán de memoria para mí esa publicación fue fundamental para mi educación y otras obras que de repente se le han publicadas ahí para mí fue fundamental en mi educación yo lo veo en este sentido lo que el que se publique como una oportunidad de de enriquecer el el pensamiento contemporáneo tú lo expones ¿me entiendes? lo expones y una persona te puede dar una crítica pero también muchísimos jóvenes pueden este tomar mil y un lecciones de lo que ustedes están haciendo por favor eso a mí se me hace bastante bien ¿no? por supuesto que hay malas publicaciones hay miles de publicaciones en Instagram que les da uno así o no las ve pero hay cosas valiosas y yo pienso la verdad que lo que tú estás haciendo y lo que están haciendo ustedes dos son cosas que se deben publicar porque son cosas de valor punto y que estén chavos no importa a mí se me hace que son cosas que uno aprende los jóvenes aprenden y que deben de estar ahí yo no creo que debe estar uno así con un papel así como medio 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 dramático de decir me voy a morir y a lo mejor me queman todo mi archivo ¿no? ¿sí? y no quedó nada de la obra ¿no? o sea este sí o sea creo que Kafka dio instrucciones a su a su a la persona que le dio albacea de quemar todos sus papeles afortunadamente lo traicionó porque si no no existiría la obra de Kafka ¿no? Kafka era de los no había que publicar toda mi obra no valía nada ¿no? y los 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 también sí hay un libro por ahí muy bonito de Milán que se llama Testamentos Traicionados que es precisamente todas las personas que traicionaron los testamentos de todas estas personas que si no los hubieran traicionado no los conoceríamos entonces algunas personas sí publican de más y dices tú bueno pues eso no lo veo ¿no? pero sí ciertamente publicar también es exponerte ¿no? y ustedes están exponiendo la crítica y este y a lo mejor en 10 años o en 15 años lo que están lo vas a ver y dices híjole a lo mejor no lo no lo debía haber publicado pero se están exponiendo pero sobre todo yo lo veo en el caso de ustedes lo veo como una la verdad lo veo por conociéndolos bueno vas a ustedes dos como un acto como dices tú un acto de generosidad y un acto de buena onda ¿no? de querer publicar yo no lo veo como un acto así como de vanidad pues lo veo como un acto y la verdad es obras que son para estudiarse ¿no? que son para beneficio de la comunidad porque de repente yo sé que ustedes dos han hecho escuela hay muchísimos trabajos derivativos eso ya dependerá de cada persona pero son cosas que tienen eminente valor arquitectónico yo sí lo quiero decir ¿no? entonces en ese sentido yo celebro que se publiquen estas estas cosas ¿no? Sí, yo también también parece que muchas gracias en ese sentido es fundamental es decir nosotros que muchas veces compartimos pues cosas que de pronto adquirimos libros que de pronto hemos visto juntos etcétera que de ahí aprendemos entonces finalmente o sea es decir las bibliotecas que de pronto tu biblioteca la biblioteca de ustedes tu biblioteca ¿no? el hecho de que Arlecta tenga un espacio de consulta ¿no? o sea finalmente es eso o sea es ir a ver esas publicaciones es ir a aprender ¿no? a ampliar tu digamos tu espectro ¿no? a generar una conciencia crítica quizá más amplia y por supuesto habrá publicaciones y hay cientos de publicaciones pues que ni siquiera las volteas a ver pero hay que celebrar ¿no? o sea publicaciones como esta ¿no? o sea y de verdad qué maravilla que sea o que hayas escogido que sea aquí en Guadalajara no gracias muchas gracias aplausos 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 ¿no? ¿no? Gracias por ver el video